401-58-49 para que llame y platique con nosotros Y como digo yo, si les está gustando nuestra música simple y sencillamente ¡Coméntalo! Ok, nos vamos con esto que dice esfera Contaré la historia de una famosa profesora Todos la conocen con el apodo de Chiona Todos la conocen con el apodo de Chiona Tu marido me dice y ya no sé qué hacer con ella Ya no van los bailes y se compre una botella Ya no van los bailes y se compre una botella Se arranca el IVAN con la primera canción Y la chona luego, luego busca bailador Y la chona luego, luego busca bailador La gente la mira y la empieza aquí Bravo, bravo Chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo Chona, nadie te puede igualar Y la chona se mueve Y la chona se mueve ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Así que distanita, pues yo ya venido, mamá, como te quiero, vamos a ver Atención, atención La chica de medinegra mueve muy bien la cintura, la chica de medinegra mueve muy bien la cintura Los hombros también los pies y la cadera con sabrosura Los hombros también los pies y la cadera con sabrosura Se coge bien apretada, se toma por la cintura, se coge bien apretada, se coge la cara de la cintura Tu mueves muy bien los hombros y la cadera con esa grosura Y luego te dicen al oído Y luego te disto el oído Ay, 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 ay Ay, chiquitita, ay, chiquitita, ay, chiquitita Y seguimos bailando De caballito Aunque se enoje De tu mamá ¡Sapanita! Y seguimos bailando En esta noche ¡Somba de María! ¡Ya se cansaron! ¡No escucha el gringo Santa Rita! ¡Ya se cansaron! ¡Arocho! 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 Ok, ok Digo mal Primero van a estar las mujeres Primero las mujeres Dice ¡Arocho! Este hombre se convirtió en mujeres Porque yo dije que primero las mujeres Y después los hombres Ok Primero las mujeres Dice ¡Arocho! 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 ¡Mi hermana! ¡Mi hermana! ¡Mi hermana! ¡Eso! Bueno, vamos arriba, con las manos arriba Y aprobiendo Y esto dice ¡Rico! ¡Rico! ¡Dímelo, dímelo, dímelo otra vez! ¡Rico! ¡Esta es la beca, biope, 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 biope! ¡Prima de brazudos, loco, 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 loco! ¡Esta es la beca, biope, 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 biope! ¡El Iván se pone loco! ¡Rico, rico, 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 rico! ¡Otra vez, otra vez! Esta es la beca de Ope Prima de tranquilos Loco, 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 loco Esta es la beca de Ope El imán se pone loco Loco, 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 loco Yo le quería decir Qué cosa Oiga esta mente bonita Ella se me chiviaba Y me movía las cejitas Yo le quería decir Qué cosa Oiga esta mente bonita Ella se me chiviaba Y me movía las cejitas Qué bonita, qué bonita Está mi vecinita Qué bonita, qué bonita Está mi vecinita Salida 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 Yo quiero ver a todas las mujeres Con las manos arriba y aplaudiendo Dice Sa, sa, sa Arriba Sa, sa, sa Arriba Sa, sa, sa Arriba Un, dos, tres, cuatro Con las manos arriba y con las manos arriba No se escuchan Arriba 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 Vente a bailar, vente a gozar Vente a bailar, vente a gozar El sonidito que está genial Vente a bailar, vente a gozar Vente a bailar, el sonidito que está genial Con Iván Durán, con Iván Durán Con Iván Durán, con Iván Durán Viste el sabor oscura Vente a bailar, vente a gozar Vamos a bailar Algo que está perrón Que toda la gente baila de emoción La gente lo venga con gran emoción El sonidito que está perrón Las sizes de la gente baila inocente Pasito perrón, ron, ron Pasito ilusión, son, son Pasito perrón, ron, ron Pasito ilusión, son, son Pasito perrón, ron, ron, pasito ilusión, son, son Vamos a bailar ¿Qué cosa, Don Pedro? Algo que está perrón, que toda la gente venga a la emoción La gente lo baila con emoción, no está toleando el rompito perrón Pasito perrón, ron, ron, pasito ilusión, son, son 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 Pasito perrón, ron, ron Pasito ilusión, son, son Pasito perrón, ron, ron Pasito ilusión, son, son Señoras y señores Llegó la La pregunta obligada ¿Ya se cansaron? ¿Que se escucha ese grito Santa Rita? ¡Eso! Porque estamos en la fiesta grande ¡Fiesta! Las otras personas Santa Rita 2023 Con gran rural Mister Sabrosura Zapate, pariente, Zapatelle Zapatelle Que ya llegó a la boda del Cuitlacoche ¡Hasta Santa Rita, compadre! La boda la celebraban en la selva del Coyote La boda la celebraban en la selva del Coyote Estaban los guajolotes Cantando en esos hotes Estaban bien borrachotes Cuando llegó en la selva del Coyote Cuando llegó el Coyote Cuando llegó el Coyote Cuando llegó el Coyote Almanza el mismo Hoy se casó en Winlacoche Estaba aquel esperado cuando llegó el sopilote Estaba aquel esperado cuando llegó el sopilote Pidiéndole su cartón, rodado, pero comprado Comprado por su dinero, ya está seguido el sombrero Ya está seguido el sombrero, ya está seguido el sombrero Y dijo su compañero ¿Qué le dijo? Hoy se casó en Winlacoche Como no los invitaron, varios estaban muy buenos Como no los invitaron, varios estaban muy buenos Abajo en un pañecito, había unos correcaminos Arriba en una piedra Estaban unas putotas Estaban unas putotas Tomándose una gran roca Hoy se casó en Winlacoche Con una roca famosa La boca celebrada Allá por la rumorosa La boca celebrada Allá por la rumorosa Víctor Víctor Ahora sí, compa Javier Pégale la tambora Pégale, pégale Acábase la suela, acábase la suela Eso Qué rico, qué rico Así te quería ver Santa Rita Laurel Gozando con Mister Sabrosura Escuche Escuche Usted escuche Escuche como suena el Iván Duran El de Piedra de Agua Acayuca me la cruce señor Es mi tierra ¡Gracias! Nos vamos Pero nosotros Regresamos Si les gustó nuestra música Coméntalo Y llámanos 924-101-5849 Gracias 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 Gracias